La mamá, si se quiere sentar, ahí tenemos cintas, vamos sacándonos, vamos sentando, si quieren quedarse cerca del niño o si se quieren sentar más allá, como que quieran. Bueno, primero vamos a escucharnos rápido, las señas van a tener los materiales y les van a entregar, van a tener, por ejemplo, vamos a empezar con esta mesita, ustedes van a escuchar los más grandes, para que ustedes lo puedan hacer en la casa también. ¿Comenzamos, sí? ¿Tienen ganas de empezar o no? ¡Sí! ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar, les voy a mostrar acá, a ver, levanten los parámetros, acá el compañero les va a mostrar lo que ustedes van a hacer, mostranles todas las mesas por allá, a los chicos, por acá también. ¿De qué color es el pajarito que hizo acá, que tenemos en este? Amarillo. Amarillo. Ustedes van a tener distintos colores, ¿de qué colores hay? Hagan, levanten la mano. Azul, hazle, levanten la mano el azul, el amarillo, el verde, el rojo. Muy bien. Bueno, este se llama, es un títer de mano. Es un títer que podemos usar, ¿con qué? ¿Con la? Con la mano. Les mostramos a los chicos acá, si no, también aprenden para hacerlo en la casa. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar en este caso estas bocasitas, ya están hechas, pero también se pueden fabricar, ¿sí? Son bolsitas de papel de color. Vamos a comenzar. Buscando ahora, la seño les va a dar el pico. Les va a dar el pico. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué color es el pico en este? ¡Naranja! ¡Naranja! Entonces les va a dar la seño. El pico, el pico y también los cachetes. Pero presten atención, ¿qué es pico? Miren, ¿cuántos picos tiene? ¡Uno! Tiene uno, pero ¿cuántas partes lleva? ¡Dos! A ver, vamos por acá. Uno arriba y uno abajo. Lleva un pico y otro pico abajo, ¿lo ven? Lo más grande les mostramos. Con la seño les va a ayudar a pegar los picos y a pegar los cachetes. Es lo primero que vamos a hacer. Ustedes lo van a hacer y traten de ubicarlos. Fíjense que hay acá una trampa, miren. Escuchen, miren. Esta bolsa tiene como muchas etiquetas. ¿Lo ven? Tiene como muchas etiquetas y las tenemos que tratar de cubrir con el pico y con los ojos, ¿sí? Bueno, pueden empezar con esto. También el seño les va a repartir los ojitos para que ustedes los pinten con las fibras. Yo me voy con los más grandes ahora. Y ya los voy a ver más. Nos vamos con los más grandes. ¿Cómo les va? ¿Están de vacaciones? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Están con ganas de empezar el colegio? Ya empezamos a hacer esto. Antes de empezar los más grandes, tenemos que hacer un par de divisiones, sumas, restas, para recién poder empezar a hacer el títer. ¿Están de acuerdo? Si pasan esa prueba, hacemos el títer. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿No? No hay truques. Bueno, ustedes van a ver que acá tenemos cantulina de qué color. Naranja. Y de este lado tenemos verde. Con la seña, a ver la seña en blizzard, le vamos a mostrar el títere que vamos a... A ver, señora. A ver, señora. Les vamos a hacer el títere. ¿Qué es eso? Un pájaro. Un pájaro. Y acá les vamos a mostrar, que lo tiene la otra seña, les vamos a mostrar el sapo. El sapo Pepe. ¿Sí? Todos lo hacemos con papel. ¿Qué hice yo? Les voy a contar porque ustedes no tienen nada de cijera, tienen la seña. Yo agarré dos cartulinas. Dos cartulinas y la doblé a la mitad. Y me quedó un extremo también, no son pedazos nomás. Con una cartulina sacamos dos títeres, ¿sí? Eso les quería decir por si ustedes lo hacen en la casa. Después, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos acá... Vamos a tener que doblar. Yo me voy a poner una mesa. Lo primero que vamos a hacer es... Mira. Va igual para el sapo que para el pajarito. Lo vamos a doblar así, miren. De modo que pueda poner a la mitad la sola pita arriba de la otra. ¿Lo ven? Bien derechito. A ver, voy a mostrar por acá. Lo mismo hace el sapo al igual que el pájaro. ¿Sí? ¿Ven? Así. A ver, acá, para acá. Así. ¿Cuánto minutos tienes? Allá, en mi cementita, acá. ¿Te pones? ¿No? ¿Te acompaño? ¿Acá? ¿Te quieres poner acá? Acá en la esquinita. ¿Te pones la hermana? Ah, el Mateo. Mateo, ¿te pones? ¿Acá mi hermano? Así es como es que te pones. Bueno, miren. ¿Les quedó? También conmigo, ¿qué? Lo vamos a hacer esto, miren. Con la cima de los ruedos, vamos a marcar. Y si no, acá en la mesa que ustedes tienen espacio, marcarán. ¿Qué es lo que pasó? Bien. Ahora sí, yo es. ¿Estamos? ¿Estamos? Mientras ustedes van haciendo... Muy bien. Todos tienen, ¿ella? Bueno, acá, chicas. Vamos a poner una pinta. Vamos a hacer el pájaro marido. Acá. Acá, mira por aquí con las compañeras. ¿Qué? Ay, no puedo. Ahí. Ahí. Bueno, ¿terminamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos a un soft, ¿todo qué? A ver. Le vamos a tener dos, ¿todo qué? Bien. Ahora vamos a esperar acá los pajaritos. Esperamos un poquito. Sí. Amanda, ¿te ayudó? ¿Cómo vamos acá los pajaritos? ¡Ay, los picos! ¿Dónde están los picos? Muy bien. Ahora falta el pico de arriba. Muy bien. Bueno. Bueno, ya viene el más integrante. Ah, está limpito. Vamos ubicándose. Acá tenemos más. Bueno, vamos a seguir con los más grandes. Ahí está la señora. Los que van ingresando pueden ir. Venga, vamos. A ver, vencita. ¿Qué edad tienen? ¿Se acompaña? Uy, ¿qué pasó? Ah, está con patito. Bueno. ¿Vamos a seguir? O esperamos, a ver. Ahí nos vienen más niños. Esperamos un momentito. A ver. Lo vamos a ubicar. Vengan, chicas. Vamos. ¿Qué es la compañera? Lo vamos a doblar. Vamos con los más grandes ahora. Lo vamos a doblar a la mitad. A la mitad. ¿Están con la mitad? ¿Lo ven? ¿Lo ven por acá? A la mitad. ¿Sí? Y con la uña y la ceba de las manos, de los deditos, lo vamos a marcar. Con la uñita. Ocho tengo. ¿Ah, sí? ¿Vamos? 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 ¿Vamos por acá? ¿Vamos? 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 Lo que vamos a hacer ahora... Vamos a esperar si vienen más Se ponen las mesas Ahí seguimos Lo que las seis no van a hacer ahora Es terminar Semana Bueno Se quieren ubicar A donde tienen más hogar Chicas ¿Y por hoy algún seño ya? Bueno ¿Quieres ponerte ahí? Es que la seña no conoce el seño ¿Acá? ¿Acá? Bueno, perfecto Vamos a poner con esto Para que no podamos poder trabajar Mira, la seña te va a dar así Acá Ya está armadito, ¿sí? ¿Ustedes, chicas? ¿Qué detienen? ¿Lo tienen? ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡No! ¡Sí tienen! ¡Tiene! ¿Listería? ¡ Allah! ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¡A sukmarol! ¡Listería! ¡Sí! Aca hay otra mesita acá, si no, les puedo ir ayudando yo. Si, han dejado dos camperitas, las podemos poner para acá. Si están muy amontonados, acá hay otra mesita que se pueden ubicar los más grandes, ¿sí? Bueno, vamos hasta ahí. Bueno, seguimos ahora. De vuelta a la mitad, nos vamos a doblar. De vuelta, la otra mitad que me quedó la voy a tener que doblar a la mitad. A ver, ¿en cuánto me quedo dividida? Miren, ¿en cuánto me quedo dividida? A ver, ¿en cuántas partes? A ver, ¿en cuántas partes? En cuatro, miren. ¿Lo ven? ¿Cómo vamos con el sapo acá? ¿Bien? ¿Les quedó? ¿Sí? Ahora lo voy a abrir. Me va a quedar así. ¿Lo ven? Me quedó así. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora, con cuidado, presten atención. Voy a poner con la ceño, silicona, plasticona, lo que haga en la mesa. Acá, arriba, poquita, 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 poquita. Y arriba, la voy a tapar con la otra tapita. ¿Sí? Bueno, ¿nos dejo haciendo eso? Listo. A pegar. Me voy con los más chicos ahora. Yo sigo con ustedes. A ver cómo van los picos. Muy bien, estos picos. A ver los picos cómo los pegarán. ¿Qué van a hacer ahora? Toma. Las ceñas les van a entregar los ojitos. Ustedes piensen cómo le van a hacer los ojitos. ¿Me escuchan acá los más chiquitos? Sí. Miren. Acá están los ojitos. ¿De qué colores son? Negro. Blanco. 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 Se van a hacer o con el ojo cerrado, con el ojo mirando para arriba, para abajo, cruzando los ojos. Acá tienen fibra, se van a ir prestando. Y van a ir marcando, ¿sí? Muy bien.